Muchas gracias a todas y a todos. Se aprueba el reglamento interno del Comité Poerza. Siendo las once cuarenta y seis horas del ocho de febrero de dos mil veinticuatro se formaliza la instalación del órgano técnico del Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico de la región de la Cicuenca de Alto Atoyal en los estados de Puebla y Tlaxcala. La instalación del órgano técnico se lleva a cabo de conformidad con el artículo setenta del reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y de protección al ambiente en materia de ordenamiento ecológico así como en el barco de convenio de coordinación antes mencionado. El Comité Poerza y su orden ejecutivo se llevan a cabo de conformidad con los artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta del reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección ambiente en materia de ordenamiento ecológico así como en las directrices establecidas en el convenio de coordinación antes mencionado con el secretario aquí. Gracias. 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 Gracias.